los imbalances son una importantísima herramienta en el trading y hoy te voy a explicar qué son y cómo los puedes usar a tu favor un imbalance típicamente es una ineficiencia en el mercado un desequilibrio entre los compradores y los vendedores algo que tienes que saber es que el mercado y en tus gráficas siempre va a buscar estar en equilibrio todo lo que tú ves en tu pantalla son entradas emociones pensamientos deseos de las personas todo lo que tú ves en tu gráfico entonces cómo su cómo surge un imbalance o esta ineficiencia en el mercado simplemente es cuando hay un movimiento brusco ya sea hacia arriba o hacia abajo es decir formando una ineficiencia o un desequilibrio entre la oferta y la demanda entonces lo importante es saber cómo la puedes aprovechar tú para tener mejores entradas o simplemente para saber en qué puntos puede salir de ya de un trading entonces cómo lo vamos a medir principalmente lo que podemos notar un imbalance como hemos dicho es un movimiento brusco en el mercado entonces generalmente las velas van acompañadas de impulsos retrocesos y si ves van como llenándose llenándose los huecos en este caso un imbalance como puedes notar es un movimiento brusco en el precio un movimiento brusco como los podemos medir pues es muy sencillo podemos checar y contamos 1 2 y 3 y lo que podemos notar es que en esta área hay un hueco hay un hueco completamente es decir entre esta primera vela la segunda y la tercera hay un hueco no hay ni siquiera una mecha o una vela que lo custodie yo siempre lo simulo como si fuera un artista que va custodiado de esos de esos guardaespaldas entonces cuando deja estos vacíos de liquidez o deja estas ineficiencias en el mercado nosotros le podemos nombrar un imbalance en el mercado todos los días se muestran imbalances pero no todos son útiles dicho esto cómo podemos aprovechar esas zonas de imbalance por ejemplo si nosotros podemos notar el precio viene descendiendo y en algún momento regresa y tiene una fuerte caída viene precedido de una tendencia bajista que podemos hacer podemos marcar una zona nosotros de resistencia si no sabes qué es esto tengo un vídeo aquí en mi canal en donde puedes ver que es una zona de resistencia entonces vamos a marcar nuestra resistencia vean como el precio hace muchas cosas sin embargo después lo que podemos notar bajó el concepto que te enseñe en un principio es que en esta área en esta área si contamos esta velita con la siguiente y con la que viene nos dejó un imbalance que después vino a ser llenado parcialmente sin embargo nos siguió dejando ese hueco ahí entonces nosotros marcamos una zona de imbalance o que también podemos nombrar un fair value gap como por sus siglas en inglés y si nosotros extendemos podemos ver que el precio como un imán regresa a la zona del imbalance que pasa obviamente con no todos conceptos viene el precio viene al área bien a llenarla bien al área de resistencia aunque se pasa por un poco porque viene por una toma de liquidez después el precio vuelve a descender nuevamente y lo que necesitamos es un cambio de estructura y como lo podemos ver aquí el precio hace un cambio de estructura justo en este nivel indicándonos que el precio quiere seguir cayendo entonces cómo lo vamos a aprovechar también esto lo puedes si no sabes el concepto de choch que estoy marcando aquí que es un chinchón carácter tengo un vídeo de estructura del mercado en donde lo puedes ver entonces ahora como pueden ver en este movimiento brusco nuevamente el precio nos dejó un imbalance entonces una vez que ya conocemos la dirección de la probable dirección del precio necesitamos buscar cómo vamos a entrar a favor de la tendencia para sacar provecho entonces volvemos a contar 1 2 y 3 y podemos notar que en toda esta área hay un imbalance toda esta área hay un imbalance que posteriormente viene a tocar todo este imbalance que está aquí lo va a venir o lo va a intentar rellenar a veces en su totalidad como en este caso inclusive se pasó o puede ser parcialmente pero es una excelente área de entrada entonces nosotros como la tendencia ya vimos que mayoritariamente es bajista y ya nos volvió a romper estructura hacia hacia abajo pues nosotros podríamos poner un una entrada en short es decir o especular a que va hacia abajo nos protegemos arriba del último máximo que es este de aquí y nosotros podemos ver cómo el precio si la tendencia va a seguir siendo bajista pues obviamente entendemos que en una tendencia bajista los máximos o los mínimos cada vez son más bajos es decir va descendiendo más cuál es el último mínimo mínimo más bajo pues este que tenemos aquí entonces nosotros podríamos esperar que el precio va a llegar cuando menos ahí entonces si ven se tarda un poco el 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 trade pero aunque viene regresando y en algún momento podemos entrar en pérdidas parciales pues bueno al final el 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 trade es exitoso porque porque cumplió la zona del imbalance y llegó a esta zona para tener un trade bastante exitoso en este caso de 5% en el gráfico de una hora entonces los imbalances son una excelente forma de entrar seguimos teniendo una tendencia bajista y vamos a checar nuevamente una posible imbalance en donde notamos imbalance nuevamente en esta caída en toda esta parte de aquí vemos un imbalance y por qué decía yo al principio del vídeo que no todos los imbalances nos pueden servir para una entrada aunque eventualmente las zonas de imbalances se tienden a rellenar ya de manera total de manera parcial bueno cómo podemos aprovechar con un concepto que también viene en el vídeo de estructura de mercado que es un order block este es un order block bajista si no sabes te lo digo rápidamente un order block es una es un área específica del mercado un rango de precios en donde el precio empezó como a querer subir e inmediatamente se detuvo y viene una caída a partir de ahí nosotros marcamos un order block generalmente es la vela contraria antes de un movimiento en este caso el movimiento es bajista el order block que intentó subir con una vela de absorción es decir intentó subir y en esa misma vela no lo regresaron entonces se formó un área de order block como lo podemos maximizar este es un escenario ideal ya vimos que la tendencia en general es bajista nos rompió estructura vino un fuerte golpe hacia abajo entonces dónde podemos esperar el precio a pesar de que está el imbalance aquí pues bueno no sería correcto simplemente se vino a llenar pero lo que podemos notar es que justo justo antes de la zona de order block contamos de nuevo 1 2 3 hay un área de imbalance hay un área de imbalance que se vuelve potencialmente una nueva entrada para nosotros hacia la parte de abajo entonces que podemos notar que si nosotros este es un tip que te doy si tú te encuentras en una tendencia bajista un imbalance muy cerca de un order block que tiró el precio pues bueno esa área es un excelente área de entrada entonces podemos montar nuestro trade ahí otra vez hacia la baja nos ponemos un poquito arriba del último máximo porque un poquito por arriba nuestro stop loss acuérdense que el stop loss es nuestro máximo grado de olor es decir todo lo que estamos dispuestos a perder si esto no sale bien siempre es importante poner un stop loss cuando hacemos un trade y por qué lo ponemos un poquito arriba porque a veces viene un mechazo si el trade no saliera bien y se va hacia arriba pues nos está indicando que probablemente o en gran medida la tendencia va a ir hacia arriba entonces por eso ya con esta área es suficiente para cubrirnos ahora cuál es nuestro posible target pues bueno tenemos varios de entrada tenemos que cuando el precio regresó pues nos dejó toda esta área de imbalance entonces simplemente la ponemos la que está más cerca del order block alcista porque acuérdense este es un order block alcista es la vela contraria antes de un movimiento fuerte entonces ahí tenemos una entrada alcista sin embargo la tendencia como lo hemos visto previamente la tendencia es bajista entonces una vez que nos activó nuestra entrada nosotros podemos decir a dónde puede llegar ya que entramos en dónde puede llegar nuestra toma de beneficios o nuestro target bueno pues de entrada perdón este es un este es un imbalance el order block está acá abajo entonces cuando menos decíamos vendría a buscar el imbalance pero dado que la tendencia bajista y vimos este principio pues bueno lo que hace una tendencia bajista es buscar mínimos más bajos entonces este es nuestro mínimo más bajo lo que esperaríamos ya sea que tú puedas tomar beneficios a la entrada o justo cubriendo el imbalance o si la tendencia va a seguir bajista pues irá a buscar el último mínimo y si ven igual tarda un poco tiempo pero tiempo después el trade es exitoso porque no solamente viene a cubrir el área del imbalance sino dado que tiene una tendencia bajista pues viene a hacer un mínimo más bajo entonces de esta manera tú puedes aprovechar con gran exactitud y con gran asertividad y porcentaje de acierto este concepto de imbalance ni mucha gente dice que esto sirve solamente para forex sino para para cripto y si ven lo que estamos analizando sin ningún indicador simplemente es la estructura del precio en bitcoin y vean qué efectividad tiene y esto funciona en cualquier temporalidad lo estamos analizando en una hora simplemente usando conceptos de soportes y resistencias estructura del mercado material que ya tienes aquí gratuito en mi canal de vídeo y te acabo de mostrar cómo puedes tener dos entradas muy precisas con un gran porcentaje de acierto en este caso 5% y en este caso 6.57% entonces se vuelve muy muy relevante este tipo de estrategias ¿por qué? porque te da entradas muy precisas y no te tienes que guiar por un indicador que te diga tarde cuando entrar y cuando salir sino de manera muy precisa tú puedes medir tu entrada y sobre todo también tu toma de beneficios recuerda que como trader y esto vas a ver que lo repito constantemente en mis vídeos tú necesitas saber dos cosas una la probable dirección del precio y dos como en qué área vas a entrar para operar a favor del precio entonces con el concepto de imbalance puedes tener una muy buena precisión para una entrada a favor de la tendencia pero también los imbalances te van a ayudar para determinar en dónde vas a poder tomar beneficios por favor si te gusta mi contenido lo único que te voy a pedir es que me dejes un like que te suscribas a mi canal voy a tratar de subirte mucha más información de valor y también por favor coméntame si hay algún tema en específico que quieres que veamos si te está gustando como lo explico para mí es muy importante esta retroalimentación y bueno pues nos vemos en la próxima